Señor, desde el cariño y la admiración que os profeso a vos, a la reina y a toda vuestra familia, como sé que os consta, quiero felicitaros en esta fecha, este cumpleaños tan redondo para mí y creo que para toda mi generación ha sido una verdadera suerte teneros por rey y espero que sigamos disfrutando de este privilegio durante bastantes años.